Que año tras año el gobierno invierte en materia de educación el 4% del Producto Interno Bruto. Y la pregunta que yo puedo hacerle a ustedes es, ¿estamos conformes con los resultados? Y yo estoy seguro que todos ustedes van a decir que no. Porque en verdad, el dinero se está invirtiendo, pero los resultados que se están obteniendo son muy precarios. En términos de lo que es útil. Lo que es útil en el sistema educativo es que los niños aprendan. Esa es la justificación de la existencia de cada uno de los cargos que nosotros tenemos. ¿Verdad? No se justifica tener un director de centro, ni un director de distrito, ni un director regional, ni un subsecretario, ni un director general, ni un ministro, si los niños no están aprendiendo. El dinero se está perdiendo en términos de gestión. Que los niños aprendan. Entonces, lo que ha estado ocurriendo en el sistema es una especie de responsabilidad colectiva. Nadie sabe, ni ustedes como directores de distrito o directores regionales, ni directores de centro saben, lo que realmente los niños han aprendido. Entonces, nadie se preocupa por lo que es importante y lo que es importante es el aprendizaje de los niños. No es un tema marginal, es el tema central de lo que es la administración pública en materia de educación. Todos debemos orientar nuestro esfuerzo a lograr aprendizaje. Porque para eso es que estamos. La finalidad de la escuela es que los niños aprendan. No hay otra. Que estoy totalmente de acuerdo con que nosotros, ustedes, son los responsables del aprendizaje en las aulas. Por eso, ustedes recuerdan nuestra insistencia y que a veces decían, pero es que los técnicos lo tienen en muchas cosas. Que tienen que ir a las escuelas. Sí, tienen que ir a las escuelas, tienen que estar en los programas, tienen que ser capacitados para ellos poder, entonces, orientar adecuadamente a los maestros. Y tienen que ser los primeros acompañantes en las aulas de lo que está ocurriendo allí. Y yo quiero destacar que la mayoría de ustedes siempre ha colaborado en ese sentido porque ese es su deber, naturalmente, y es su primera función. Es cierto que no tendríamos razón de ser si no procuráramos y por eso hemos estado luchando desde que aún con las condiciones adversas de la pandemia iniciamos la gestión, hemos estado luchando porque eso sea así. O sea, los estudiantes que no aprenden, nosotros tenemos que saber por qué no aprenden. En nombre de las regionales del Sistema Educativo Nacional, el cual estamos confiados, continuará fortaleciéndose bajo su retoría, por ser usted un hombre dedicado toda la vida al desarrollo de la educación.